nada me he puesto creo que solamente un ítem vamos ¿qué te parece caramelo? guay caramelo está guay ¿porque viene arriba? ah vale porque vosotros vais abajo es cierto ayuda ayuda bueno aludino vale pimba perfecto ¿qué hace el Pikachu? ¿lo has llevado verdad? sí vale me libro me libro uff me han puesto finísimo esto de puta el el de ghost tío vale cuidado super pesado ¿eh? el de ghost vamos a Harry Kane puto vale casi nivel 5 ya esto es interesante tengo que subir al 7 cuanto antes para tener el hex como ganemos con este equipo en plan cutre ya te digo yo de verdad que en bot he estado probando no tío de forma de forma noiórica no me curo no me ha enganchado no no pues de verdad tío aguanta aguantar no aguanta igual si llego yo ay dios mío ahora este ha venido a morir abajo ojo no tiene flash tío que hijo de puta lo mato lo mato lo mato lo tienes lo tienes buenísima 20 vale vale no corre ojo madre de dios no hostia la acabo de meter en todos los objetos equipados madre de dios madre del señor crámonos meta no corre absol no me ha venido el absol me ha metido 2000 de un golpe me ha hecho 2000 para tu casa va muy loco ese absol va muy loco que tenemos un 0 ahora vamos ha venido abajo a morir no ha hecho nada me robo la jungla se queja en plan he elegido yo primero jungla pero malísimo tío siempre hacen lo mismo te lo digo de verdad se pillan la de esto tío dices venga voy a confiar y nunca hay que confiar tío literalmente mira abajo ah tengo dos dos oh que coña hacemos abajo si es que no yo no he muerto de momento ninguna vez pero no para de venir el absol a joder no sé hostias quien viene ahí nadie vale no hostia lo han saltado voy para arriba a ver si puedo oye vale voy 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 ojo buenísima vale una muerta lo stuneo hostia la ulti no ha tirado muy bien la ulti he matado otro he matado dos creo si he matado dos ha tirado muy bien la ulti este cabrón tío pero muy bien el absol lo está haciendo muy bien normal es que tenemos un cerro ahora que es inútil tenemos un jungla y claro ellos juegan con jungla y los otros no ya está pero bueno intentaremos habrá que apostar igual que era sin equipar tío del todo no vale me voy con la ulti ¿tú o qué? no 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 me quedaba nada de matar al absol bueno vale me culo eh no he aguantado bien los stuneo buenísima lo matamos la hombre que no se puede escapar muerto bien me la llevo venga va pusiamos ahí valente valente no me quiero I estás con la ulti no sí vaya puta pasada tío la ulti es una lenkink me sumerjo ostia que ostia la acaba de meter con lo de sumergerme ¿no? ¿no? le bajo un cuarto de vida yo con lo del dive Estoy muy metido abajo Llevo ya 6 kills Ya te he dicho, yo con Gengar voy volando también Abajo hemos tenido problemas Con el jungla, pero en línea No lo veo mal, ¿eh? No Pero bueno, como vosotros vais juntos Mejor que vayáis juntos vosotros, ya está Claro Lo llevo yo Además, cuando sube al 7 Cuando sube al 7 se farmea Como quiere la... Está al 12, ¿eh? El guardebol Va, que va, que va La puta ulti, tío Tiene un escudo, tío Que flipas Aguantaré y llego ya, tengo ulti Todo Ojo, va al 0 ahora Dios, ¿cómo corres, hijo de puta? Voy, voy Tírate, tírate, tírate Va volando el apso Solo ha tirado la ulti y todo No, se lo carga Ojo Se lo ha hecho, ¿eh? Nada, el Garber también muere Hay que tirar abajo Voy a intentar ir abajo ¿Cómo va, eh? ¿Este? Sí, va volando, va volando Voy contigo, voy contigo, voy contigo Llego, llego ¿No os lo hacéis? Joder Cuidado con Kramoran, eh No viene, no viene, no viene No creo que sea tan perdida Creo que se puede remontar esto, eh Confío Sí, mira, arriba están con el Rotom Si consiguen que entre Tengo que tener ulti en cuanto esté el Zapdos, tío Porque ulti en el Zapdos de Kramoran Cuidado si me cubrís, eh Voy a intentar Bien, llévatelo tú para cargarlo A ver si me he cargado el Life, ahí está, perfecto Eh, Dreadnought o qué Intento ayudar, a ver si puedo Digo, si está el Absol, tío El Absol y toda mi familia, tío, está aquí Vámonos, anda Va Destuneo Tampoco más puedo hacer, está muerto Va al 0 ahora abajo Si va al 0 ahora abajo con ulti, se os puede cargar, eh Sí, si va con ulti, sí, pero Y ya todos los bufos Voy con ulti también yo, eh Se hace uno Cuidado, eh Llego con ulti, llego con ulti ¿Se muere? No, no, no ¿Los tuneo? No, se ha quedado un hit No, no tenía el Hex, tío No lo tenía, tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuidado torre No, nos han tirado la torre arriba Hay que ir al... Eh, está el Cinderace Hay que ir al Cinderace, eh ¿Vamos? Buenísima, tío Buenísima, tío Si rompéis ahí arriba Ahora Si rompemos, rompemos Rompemos, rompemos, rompemos Ya está, fuera What the goal Venga, confío en Norlax, eh No, el Pikachu No, 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 no Cuidado el Pikachu Cuidado el Pikachu Una, ocho puntos Vale, vale, va Creo que... ¡Cuelo diez! ¡No! ¡Modo torreta! Me ha aguantado lo que he podido Ya está Pues no sabría decirte Si hemos ganado o perdido esto, eh Hay que defender abajo Si defendemos, tío Si defendemos lo tenemos, yo creo Algo en cinco He intentado meter diez Pero me ha pillado el dos Si defendemos Y Wade consigue la ulti En menos de... No, 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 no ¿No tienes? Defendemos Y Wade se va de esto Cuidado con el Absol Está detrás Parece que en cinco Mete a stun Buenísimo Y es que hago menos uno, tío Lo que era bueno Dime que no Qué cabrón el rat, tío Ahora puedo creer Tinderate, tinderate ¿Estuneo? Ojo Ojo, el Kramor, ¿eh? ¡Aaah! 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 ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡No! No, métete, tírate ¡Ojo! ¡No! ¡Ojo! ¡Sí, sí, sí, ojo! ¡No se ha parado, eh! ¿Hemos ganado? ¡Aaah! ¡No! ¡Hemos ganado con un equipo full meme, tío! ¡Dios! ¡What the fuck?! ¡Dios, qué partidaza! ¡Puta partida! No he metido nada, tío, pero bueno... Yo no he hecho una mierda, tío, con el crámen. He hecho una puta mierda. Te lo digo, he hecho una puta mierda partida. No he podido meter... He podido meter putos yo, pero por lo menos... ¡Oh! ¡Qué partida, tío! No tiene sentido esta partida, tío. No tiene mucho sentido. Lo peor es que está grabado, ¿sabes? ¡Dios! ¡Qué locura!